¡Hola! Bien, continuamos entonces con nuestras clases de teología. La vez pasada, en las ediciones anteriores, habíamos visto el problema de Dios, existencia o no existencia, seguimos el camino de la existencia, en el camino de la existencia de Dios vamos a encontrar la necesidad de recorrer las vías de acceso al conocimiento de Dios. Un Dios que no se puede conocer es un Dios que básicamente no existe, porque si no lo puedo conocer, ¿cómo se que existe? Entonces, en la ruta que estamos caminando nosotros, que es la posibilidad de la existencia de Dios, un elemento clave es el realismo. Lo habíamos dicho cuando Santo Tomás hace converger todo en el tema del orden, en realidad está diciendo es un orden que me precede, es un orden al cual llego. Si esto es así, ese orden no lo puse yo. Por lo tanto, mi aproximación al mundo es realista, no subjetivista. En ese sentido creo que se parten las aguas. Si uno piensa que todo es producto de mis percepciones, de la percepción subjetiva, entonces obviamente yo no tengo por qué obedecer a una ley superior y Dios mismo sería un contenido de conciencia, es decir, un invento subjetivo. Puedo hacer con él lo que quiera, puedo inventarme un Dios simpático, bueno, una especie de Papá Noel cósmico, un peluche bondadoso que me va a acoger después de la muerte. Si puedo hacer con Dios lo que sea, porque en realidad Dios soy yo. Revolvemos al esquema de que Dios es un producto del hombre. Bien, hasta allá habíamos avanzado, habíamos planteado el tema de las vías de acceso al conocimiento de Dios. Ahora vamos a plantear la posibilidad de la revelación. Si este orden existe y dentro de este orden los seres humanos somos capaces de comunicarnos, revelarle al prójimo cómo somos, lo que sentimos, lo que pensamos, entonces evidentemente Dios es infinitamente más capaz que nosotros de hacerlo. Y eso es lo que nos plantea este primer tema, ¿no? Este primer tema entrando a lo que se conoce como la revelación, que es Dios se revela. ¿Qué cosa revela Dios? ¿Cuál es el contenido de esta revelación de Dios? Bueno, nos revela quién es él, quién es el hombre y qué sentido tiene su vida en el mundo. Entonces, justamente ese es el esquema que habíamos planteado. Dios se revela y el hombre debe responder con la religión, obediencia. Y la religión tiene cuatro elementos claves. Tiene una doctrina, tiene unos ritos, tiene una moral y tiene alguna forma de oración o de vida espiritual. Este es el esquema que vamos a mirar. Estamos hablando de la revelación cristiana básicamente y es clásica esta división. La revelación, es decir, la manera en que Dios le habla al hombre sobre quién es Dios, quién es el hombre y quién es el mundo, sigue dos caminos tradicionales. Está la revelación natural y está la revelación sobrenatural. La revelación natural es todo lo que Dios nos puede decir a través de las criaturas. El mundo, el orden interno del hombre, el cosmos, el macrocosmos, el microcosmos, que significa el mundo celular o hasta subatómico, nos hablaría de un diseñador que es Dios. Y esa revelación nos llevaría a conocer a qué. Vamos a ver de qué se trata. ¿Cuál sería el contenido de la revelación natural? El contenido de la revelación natural fundamental sería un Dios personal. Es decir, si yo soy persona, este Dios que se revela necesariamente tiene que ser por lo menos persona. Hasta aquí llega la razón natural. La facultad con la cual se percibe la revelación natural, la facultad, es la razón natural. ¿Qué cosa se quiere decir con esto? No se quiere decir tanto que se pueda prescindir de la fe, como que la razón natural es capaz de leer en el mundo las huellas de Dios y por lo tanto lo que Dios le quiere decir. Y eso es universal. Todo ser humano con ser humano está enfrentado a la revelación natural de todas maneras. No se puede esquivar el tema. La misma palabra Dios es una invitación a profundizar sobre lo que Dios nos dice a través de la naturaleza. El lenguaje de la revelación natural es un lenguaje no humano. Es decir, Dios nos habla a través de la belleza de la creación, del orden del cosmos, del orden del mundo, pero no nos habla con un lenguaje humano a través de un animal. Si alguno de los que está viendo este video escucha a un pajarito que le dice, Dios te dice que hagas esto, en realidad va a ir a un psiquiatra. No tiene nada que ver con la revelación natural, y mucho menos con la sobrenatural. Es decir, Dios habla a través de los elementos del mundo. Son huellas suyas. Habíamos visto el contenido, la facultad del lenguaje nos toca ver el lugar en donde se encuentra la revelación natural en el cosmos. Es decir, en el mundo entero. Pero cuando decimos mundo no nos referimos solamente al planeta, sino toda la realidad sensible. Toda la realidad que nosotros podemos percibir es el lugar donde se encuentra la revelación natural. Ahora bien, esta revelación natural es suficiente, suficiente para quien se le da, claro, pero al mismo tiempo insuficiente porque Dios mismo tiene la posibilidad de revelarse sobrenaturalmente. ¿Y cuál es la diferencia? El contenido es un dogma clave del cristianismo, que es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta revelación de la Trinidad, que es el centro, el culmen del cristianismo, no se podía obtener mirando la realidad que nos rodea. Tenía que haberlo dicho Dios mismo. Es la revelación de su propia intimidad personal. La facultad es la razón natural, pero iluminada por la fe. La fe es sobrenatural. La fe es un don de Dios. El ser humano no puede crear, producir esta luz. Es una luz que viene de arriba y que permite comprender justamente quién es Dios. El lenguaje es un lenguaje humano. Dios habla en palabras humanas a través de la revelación sobrenatural. Y el lugar es el depósito de la fe. El depósito de la fe que está formado por las sagradas escrituras y la tradición de la Iglesia. Podríamos hacer una especie de analogía entre ambas revelaciones. La revelación natural es todo lo que las huellas de alguien me dicen sobre ese alguien. Por ejemplo, si yo veo huellas en la arena, puedo deducir que es una persona que ha caminado por allí. Y puedo deducir muchas cosas sobre esa persona. Si yo veo una escultura, supongo un escultor. Y supongo una inteligencia en el escultor. Si yo veo un cuadro, supongo una inteligencia en el pintor. Si yo escucho una sinfonía, supongo un compositor. Pero no conozco al compositor. Sé que es inteligente, sé que es bueno, sé que es así o asá por la obra que me dejó. Pero personalmente puedo deducir quién es. Pero no me lo he encontrado. Ahora bien, esa voz que me llega no es una voz vaga, es cierta. Yo puedo deducir con toda certeza que él me está hablando. Esa sería la revelación natural, más o menos. La revelación sabonatural es la experiencia de encontrarte al compositor, encontrarte al pintor, encontrarte al que dejó las huellas en la arena y que te explique por qué dejó las huellas en la arena, por qué esculpió lo que esculpió o por qué pintó lo que pintó o por qué compuso la música que compuso. Entonces, la experiencia es totalmente distinta y te hace entender todo lo anterior. Por eso es que la revelación natural clama por la revelación sobrenatural. Y la revelación sobrenatural jamás niega la revelación natural, sino que la contiene. Es una especie de upgrade de la revelación natural, la sobrenatural. Pero al mismo tiempo no puede prescindir una de la otra. Son las dos vías por las cuales Dios se manifiesta al hombre. Gracias por ver el video.